Música Que le pongan, que pongan a la vestida, a la torre y su campana, a la reda y a la luz Y que visan de grudas mochidas, por la muerte de los poderos, caballeros y antaluz De negro, yo voy los cantes, y las mujeres flamencas con negras, patas de covas De uno, los muestantes, y la boquilla de luz blanca de la guita española A ver, ¿cómo dice? La voz que le cayó, a la red que lo amó, la rosa De una ría anterior, igual que una mariposa Capata la valentía, de su cuerpo es amorea, y a su cuerpo te señilla, lo mismo que la bandeja Como de mí, el caso, te llevo en que la alma mía, no te declara yo ¡Bienso, bienso, 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 bien Y también cada bandera nos recuerda un silencio a los clarines de las piezas nacionales. Que lloren los bandoveros, de los pibachos más altos, más asies, de la corredoresa. Que lloren Madrid entero, la mar y los chisperos, los reyes y las princesas. Que lloren Madrid entero, la mar y los chisperos, los reyes y las princesas. Que lloren Madrid entero, la mar y los chisperos, los reyes y las princesas. Que lloren Madrid entero, la mar y los chisperos, los reyes y las princesas. ¡Aplausos! Muchas gracias, abenco mucho.